Vamos al Estadio Zorro del Desierto, Cobreloa recibiendo a Deportes Puerto Montt. Miren este tiro libre. A los Ronaldinho por la barrera, Cristian Pavés. ¡Qué tremendo! 53 minutos, el 1-0 para Cobreloa. Hoy se ha quedado bastante Puerto Montt, ¿no? Sí, está peligrando la zona del desierto. Minuto 83, otro golazo de Lucas Simón, ex Guachipato también con amplio recorrido el delantero potente.